¿Cuál es su apreciación de usted ante esto? Bueno, definitivamente he visto la noticia y el comandante Gómez, porque así he visto el apellido, tiene un total desconocimiento de la norma. Yo prefiero, en realidad, decirle a su general que si este comandante no conoce las reglas de tránsito, el Reglamento Nacional de Tránsito, y no conoce la Ley 27.181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, mejor que no hable ni opine, porque a la población le puede confundir y nos debe y nos puede traer problemas. Problemas. Si a él le han dicho que solamente puede intervenir a particulares y no al servicio público, está totalmente errado. ¿Cómo no va a poder intervenir al servicio público? Que solamente el servicio público lo puede hacer el inspector, está totalmente errado. Entonces, nosotros tenemos ordenanzas en nuestra jurisdicción que el inspector puede intervenir e internar a un conductor que comete una infracción a nuestra ordenanza dentro de nuestro distrito. Y así lo señala la norma. Aquí está, ¿no? Entonces, si la infracción amerita la medida preventiva de internamiento del vehículo, ordenará al conductor que lo conduzca al depósito municipal. ¿Quién? El inspector municipal. Entonces, en ese sentido, si este comandante, policía de tránsito, no conoce nuestras reglas ni nuestras normas aprobadas en nuestro distrito, mejor es que cierre el pico, porque estaría confundiendo a la población. Pero eso sí quiero dejar claro, que en la provincia existe una ordenanza que a la policía le dan todas las facultades y al inspector no. Esa es otra cosa, que él solamente haya aprendido la ordenanza de la provincia y más no nuestras ordenanzas. Entonces, porque todos los distritos son autónomos, todas las municipalidades son autónomas en cuestión política, económica y administrativas. Y lo que hacemos nosotros son actos administrativos. Incluso ha manifestado que ustedes pueden intervenir vehículos públicos, pero que se hayan sacado sus documentos acá en este distrito, más no de la provincia. Mire, si viene un vehículo de Huánuco y tengo María, de Lima, aquí, y se cruza nuestra frontera y estamos haciendo acción de fiscalización, pues lo vamos a intervenir y lo vamos a fiscalizar si cumple con la licencia de conducir, si tiene el permiso de operación, si tiene el seguro obligatorio de tránsito, si tiene sus placas correspondientes, si tiene su certificado de inspección vehicular técnica, si está con luces o no. No, estamos facultados. El artículo 18 de la ley 27.181 así lo señala, como también el artículo 6 del decreto supremo 055 y nuestras ordenanzas a nivel distrital. Así que, yo le ruego al comandante que no confunda a la población, si es que no conoce nuestras ordenanzas de nuestro distrito. Y le llamo, y hago un llamado al general, le hago un llamado al general de que se siente a conversar con este mayor para que coordine con nosotros antes de abrir la boca, antes de abrir, porque sería una falta de respeto decir esto y confundir a la población cuando la policía está para orientar y enseñar, así como estamos nosotros, para orientar y enseñar. Los inspectores de nuestro distrito tienen la facultad para intervenir, no solamente al servicio público de transporte, sino también al tránsito terrestre. Así lo señala el Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, ¿qué habría detrás de todo esto, señor? Este, me parece que no quiero adelantarme a los juicios, pero hasta ahí nomás voy a hablar. Ahora, si el comandante insiste con esto, bueno, pues tendré que ir a su despacho para enseñarle nuestras normas. Si es que el general no le llama a su despacho para que venga acá a esta municipalidad y se empape de nuestras normas. También le escuché al comandante decir que la tarjeta de circulación solamente sirve en nuestro distrito. Yo ya le hice llegar mediante carta a su despacho el acta del acuerdo del régimen de gestión común. Que la tarjeta de circulación que emite nuestro distrito sirve a nivel provincial. Igualito el que emite la provincia de Colón Cortillo, que hace las veces del distrito de Callería. Porque si fuese de otra manera, si nuestra tarjeta de circulación no sirve a nivel provincial, tampoco serviría la tarjeta de circulación que emite la provincia de Colón Cortillo. Porque su radio de acción de la provincia de Colón Cortillo solamente es en el distrito de Callería. Por lo tanto, si el comandante no conoce de esto, va a estar con el pico, mejor se le va a ver con el pico cerrado antes que abierto. O sea, los inspectores sí están facultados a realizar este tipo de operativos. Efectivamente, sí, están facultados. No solamente al servicio público, sino particular o privado. Estamos facultados para hacer eso. Porque si no, ¿quién lo haría? La autoridad administrativa y la ley le da esas facultades a todos los gobiernos locales. No solamente a los distritos, sino a las provincias. Dentro de su jurisdicción. ¿Cómo va el trabajo, por ejemplo, de la policía con usted, los inspectores de tránsito? ¿Se ven los operativos que realizan ustedes y no se ve la presencia de la policía? Ahorita solamente estamos solicitando el apoyo de la policía en las noches. En las mañanas no, porque la gente que sale a trabajar en las mañanas estamos con el serenazgo. Y en las noches sí lo estamos haciendo con la fiscalía, con la policía y con el serenazgo. No solamente para fiscalizar si tiene documento el vehículo o el conductor, sino la delincuencia. El policía está ahí para verificar si el conductor que está llevando a sus pasajeros no sean delincuentes. O los pasajeros, el que está conociendo el vehículo, no sean delincuentes. ¿Y cómo se puede lograr detectar esto? Se les hace bajar el vehículo y se les revisa si portan o no armas. Entonces, si tiene arma y no tiene la licencia correspondiente, la policía ya sabe qué hacer conjuntamente con el fiscal. Estas acciones las estamos haciendo en las noches y no creo que no sea bien recibido por la población. Se espera que estas declaraciones de este comandante no se hayan confundido en la población. Efectivamente, eso espero que no haya calado en la población en decir que tiene que haber obligatoriamente un policía. Y no, 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 no es así. El inspector puede estar con o sin policía. Tiene autonomía. Tiene autonomía, efectivamente, tiene autonomía. Y así, no lo digo yo, así lo señala la norma, la norma legal vigente en nuestro país. La norma legal vigente en la población.